Mucho se dijo, mucho se habló, mucho se especuló. ¿Existía o no existía? ¿Qué era el Snyder Cut? ¿Realmente mejora lo que vimos en cine? ¿Qué tan diferente es respecto a lo que nos entregó Joss Whedon hace algunos años? Pues bueno, primero tenemos que decir que es más larga. Ya si es bueno o es mala, por lo menos nos da muchas muchas horas con nuestros personajes, entonces quizás eso ya en sí mismo constituya una gran ventaja porque obviamente entre más tiempo tienes, pues más puedes profundizar en ciertos arcos, en ciertas tramas y por supuesto darle más fondo y más personalidad a tu elenco. Aún así no es perfecta y no creo que realmente sea una película diferente a lo que ya vimos. Todos los elementos básicos, los elementos principales y la mayor parte de la historia está aquí. Eso quiere decir que las mismas fallas aplican, las escenas nuevas pues sí pueden dar un poco más de contexto, pero no son cambios radicales. Así que sin más entremos de lleno al video porque hay mucho que discutir, digo, son cuatro horas de material, pero vamos a hacerlo de manera más directa y lo más resumido posible. Miren nomás el buen Uxas conquistando la tierra. ¿Qué tan diferentes? Esa es la pregunta básica y creo que la pregunta principal que muchos están haciendo es ¿Es mejor? Muchos han dicho que sí, otros tantos dicen que no. Yo estoy un poco el medio. No es necesariamente que sea peor o mejor que la que ya vimos en cine. Simplemente es más. No sé si les ha pasado que cuando van a estas librerías de repente encuentran como los libros para principiantes, los famosos libritos amarillos que dicen física para novatos, ¿no? Math for Dummies, Engineering for Dummies, como que es la versión resumida. O cuando pasas algo a través de un colador, que se queda mucho sedimento en el colador y nada más pasan los líquidos. O sea, es como la versión light. No una versión reducida. Le cortaron mucha de la grasa y quizás por cortarle la grasa se llevaron también partes importantes que podrían haber ayudado a que la película se percibiera de mejor manera. Algo que tenemos que tener muy en claro es que el proceso de edición es un proceso complicado y es un proceso que requiere su expertiz, requiere su magia, requiere un muy buen ojo y requiere una buena sensación del ritmo. Todo tiene que tener colinas y valles, ¿no? Necesitas los momentos lentos para dejar que el espectador se calme. Necesitas los momentos de exposición para explicar la lógica interna, cómo funciona este microuniverso, cuáles son sus reglas de cómo Flash corre, por qué corre, porque después si de repente llega una escena donde requiera correr, pues puede o no desafiar la lógica interna. No nuestra lógica real no tiene que apegarse a la física del mundo real, tiene que apegarse a la física del mundo ficticio en el que habita el personaje. La edición te puede salvar o te puede destruir. Si no, pregúntale a Marshall Lucas lo que hizo con episodio 4. Al final todos los directores graban, graban y graban porque también van a reescribir el guión a media filmación, van a hacer los famosos reshoots aquí y allá, quizás cambió algo en la producción y porque también tienes que considerar que estas películas están diseñadas para verse en cine. Quizás ahorita es una situación extraordinaria debido a la pandemia que estamos viviendo, pero en general tienes que pensar en cuántas funciones de cine puedo meter. Entre más corta sea tu película, más funciones va a haber en los cines, por tanto recaudas más taquilla. No creo que si no hubiera salido Snyder de la producción, de cualquier forma hubiera habido cortes. No hubieran dejado que una película de 4 horas llegar a cines. No lo hicieron con Lord of the Rings, no lo iban a hacer aquí. Segundo, las películas de ensambles son complicadas porque ¿con quién te vas a enfocar? No puedes darle una película de origen dentro de una película completa a cada uno. Lo vimos con Guardianes, casi todo se centra alrededor de Star-Lord. Vemos mucho de la película a través de los ojos de Star-Lord, sobre todo en la secuela que trata de su relación paternal tanto con John Doe como con Ego. De repente pues ahí está Rocket, ¿no? Ya aparece Rocket y ya es amigo de Groot. No hemos visto cómo se hicieron amigos, no vemos de dónde vienen. Quizás después en una precuela dedicada podamos hacerlo, pero en la película de Guardianes de la Galaxia no vamos a tomarnos media hora, 45 minutos para explorar el origen de Drax, otros 45 minutos para explorar el origen de Gamora, otros 45 minutos para explorar el origen de Rocket, porque la historia no es de ellos. La película no se llama Rocket y Groot, la película se llama Guardianes de la Galaxia. Lo mismo pasa en cualquier otra película que requiera un equipo, ¿no? Los hombres X. Casi todo lo de X-Men se centró en la figura de Wolverine, porque era el más popular y eventualmente Hugh Jackman se ganó el corazón de todos, entonces inclusive en partes donde no tenía que estar estaba. Él sí tuvo sus propias precuelas donde literal él era el personaje principal, pero aún así siempre se sintió como el eje donde todo el universo X-Men giraba, dejando de lado el desarrollo de Cyclops, que era el líder, dejando de lado el desarrollo de Iceman, que es miembro fundador, inclusive el desarrollo del Phoenix, por eso tanto X-Men 3 como Dark Phoenix se sienten sosas y sin chiste, porque nunca hubo un desarrollo real, ni de Jean Grey como simplemente Jean Grey, ni de la Phoenix Force. No siempre es un reto, siempre es complicado, porque ¿cuánto tiempo le vas a dar a cada quien y a cada cual? Creo que DC tiene una gran ventaja, muchos de sus personajes ya son muy conocidos desde antes, ya sea por series como Linda Carter que hizo a Wonder Woman en los 70, John Wesley Sheep que hizo a Flash, o ahorita con CW y Gran Gosling que también está haciendo Flash, y que retomaron a John Wesley Sheep invitándolo a ser Henry Allen e invitándolo a ser Jay Garrick. Batman, pues con Gotham tienes, que a mí no me gusta, pero bueno, ahí podemos decir cinco buenas temporadas para explicar el origen de Batman, también obviamente la trilogía Nolan, Superman sigue siendo uno de los personajes más populares del planeta, y también tenemos como muchas historias de origen, nos aventamos diez temporadas de Smallville, las películas de Christopher Reeve, inclusive Man of Steel y Batman contra Superman, pues ya hicieron cierta labor de presentar ciertos personajes. Entonces ya llegas como mejor parado, ya no tienes que dedicarle una hora a explicar quién es Flash, porque la gente ya sabe quién es Flash. Entonces, de las nuevas añadiduras o de la restauración de escenas, que es la introducción de Iris West y como Barry la conoce, pues sí dices, sí, con razón cortaron esto, no me está aportando nada a la trama, no me mejora el personaje de Flash dentro de este contexto, dentro de su rol en Justice League, quizás para su película individual sí sea importante mencionar a su interés romántico, que eventualmente es su esposa y es la madre de sus gemelos y todo este rollo, la tía de Wally, pero aquí es como... no, no me funciona, porque aparte el humor incómodo de Ezra Miller está aquí. De hecho, todas las escenas de humor de Barry están aquí. Wiedon se inventó tres, quizás cuatro, pero todo lo demás viene desde Snyder. La interacción con Bruce Wayne cuando llega a su cuevita y le dice, ¿quién eres y por qué estás sentado en mi segunda silla favorita y tienes habilidades? Sí, mis habilidades son el Krav Maga, bueno, ni me acuerdo qué dice, pero... o sea, ah, está chido tu traje. Ah, sí, es que hago competición de patinaje en hielo. O sea, todo eso está ahí. Inclusive, las bromas incómodas respecto a Wonder Woman no se caen sobre sus boobs, pero sí hace ahí el comentario muy a la crepúsculo de... y claro, esto sucede mientras están exhumando el cadáver de Superman. Barry le pregunta a Cyborg, ¿tú crees que saldría con alguien menor? Y Cyborg le dice, pues mira, tiene cinco mil años, salga con quien salga, va a ser alguien menor que ella. Entonces es como, sí, muy a la Edward, que es un vampiro de miles de años que está saliendo con un adolescente de 17, because that makes fucking sense. Entonces sí, sí hay humor en esta versión, creo que hay más chistes que en todas las películas anteriores de Snyder. Entonces tonalmente es poquito diferente, pero sigue siendo Zack Snyder, ¿no? Entonces, otra de las principales diferencias, los filtros de color. En la de Whedon todo es más colorido, todo es más brillante, los rojos son rojos, los azules son azules. Aquí los rojos son color cobre y los azules son color negro, porque Snyder es Darks. Y sigue pensando que está dirigiendo Watchmen. O sea, es innegable. Batman es un second hand Rorschach, Superman es un second hand Manhattan y Wonder Woman es un second hand, o segunda mano Silk Spectre. Por ejemplo, la escena de los terroristas, que sigue siendo igual de absurda, está presente, nada más que con otros ángulos y con mucha más violencia. Sus motivaciones siguen siendo llevar al mundo de vuelta a la era oscura, lo cual no tiene sentido que le pongan un conteo a la bomba. O sea, si tu única intención es explotar para que haya pánico, pues llega y explota, ¿no? Porque hasta dicen, ah, solo tenemos rehenes para hacer que la policía pierda tiempo. ¿Para qué quieres que la policía pierda tiempo? Lo que sí es que en el diálogo restaurado, ahora cuando Wonder Woman le pregunta quiénes son, sí contesta, ¿quiénes son? Dice, somos un pequeño grupo de terroristas. Cosa que en la de Whedon cortaron esa línea y le pregunta quiénes son y dice, no puedes evitar esto. Pero el lazo te obliga a decir, ¿what? O sea, es raro las decisiones de diálogo que cortaron y reemplazaron con ADR, pero, insisto, la escena es virtualmente la misma. La principal diferencia es que ahora no hay cortes cuando Diana los empuja. Entonces ves cuando se estrellan contra la pared, ves cómo se le embarra los sesos en la pared de concreto y literal cuando el Ruse Bolton de Game of Thrones, que no me acuerdo el nombre del actor, pero bueno, ese era su personaje, se agacha para recoger el rifle de asalto, ves la piscina de sangre, el charcote de sangre que dejó el vato que Diana estrelló contra el muro. La conclusión es la misma, Diana choca los brazaletes, nada más que en lugar de aprovechar la luz que emanan para hacer la transición a la siguiente escena, vemos cómo literal destruye una pared del edificio, poniendo en riesgo a todos los civiles y a los policías que, bueno, no había civiles, pero había policías en la banqueta esperando la resolución de la negociación con los terroristas, que pudo haber matado con los escombros, pero vaya, nuestros héroes no se fijan en el daño colateral, ellos les valen madres, es algo que nos quedó muy claro desde Man of Steel, no importa cuántos edificios tenga que destruir, voy a frenar al villano y si hay gente en esos edificios, pues ya fue culpa de ellos, yo estaba haciendo lo correcto porque yo frené al villano y era la única solución, aunque haya daño colateral, porque así son nuestros héroes de virtuosos. Y el caso es que Wonder Woman explota a este carnal, o sea, no hay medias tintas, no hay vamos a detenerlo con el lazo de la verdad, cosa que Patty Jenkins hace bien. Podemos criticar muchísimos detalles de Wonder Woman 84, es una película terrible, pero en su segunda escena de introducción que es en la plaza, derrota a los villanos, los amarra, inclusive cuando uno se cae del tercer piso o del cuarto piso y se va a hacer puré contra el piso, contra el concreto, para que ya no suene a cacofonía, lo detiene con el lazo, porque obviamente Wonder Woman o lo agarra del tobillo, no me acuerdo, el caso es que impide que se destrelle, porque también tienes que preservar la vida. Son criminales, sí, pero son humanos, o sea, no estás peleando contra los parademonios, estás peleando contra humanos. Terroristas o no, son humanos. Y se supone que Diana vino al mundo del hombre a protegerlo. Y no estás en el contexto de guerra, o sea, no sé, es raro y es medio incómodo, porque sí es demasiado Watchmen, o sea, se siente como si estuviera dirigiendo una escena de Watchmen. Recuerdan cuando llegan Secret Specter y Night Owl a la prisión para rescatar a Rorschach, o la pelea en el callejón donde Slick Specter rompe brazos y le sacan el hueso a un carnal. Se siente así, entonces es muy extraño porque sí es... No sé si sea un comentario a la brutalidad policiaca, no sé si solamente sea Snyder siendo Darks, de... ¡Yeah! Es que los cómics son para niños, güey, son de ñoños. Eso no tiene chiste, güey, esos son de bebito. Les hace falta sangre, eh. ¡Destrucción! Y es como... Ok, señor Snyder, de tres pasos hacia atrás que me está incomodando. Pero bueno, habrá quien sí le guste esta versión extrema de Diana a la Punisher. Habrá quien no. A mí en lo particular no me agrada porque también Diana se supone que es diferente a todas las Amazonas. No... Ella sí tiene como esta sensibilidad por el resto de la especie humana. A diferencia de las Amazonas. Pero bueno, meros detalles. Muchas escenas son diálogos restaurados entre Alfred y Diana que le enseña a hacer té. que seguramente va a enojar a cierto sector porque le hace el mansplaining. Porque claramente Diana, que lleva 5.000 años, no sabe hacer té. Entonces Alfred le tiene que enseñar a hacer té. Porque pues tiene su chiste, ¿no? Si echas el agua caliente muy rápido, quemas el té y cosillas del Alfredo. Que me encanta como este Alfred es multichambas. Porque no solo es el mayordomo, también es ingeniero espacial, ingeniero mecánico, ingeniero de 20.000 tipos, leñador. Y le hace toda la armadura y toda la tecnología a Bruce Wayne. Porque al parecer Lucius Fox no existe aquí. Entonces en una de esas hasta ingeniero informático me salió el Alfredo. Entonces... Bueno, es Jeremy Irons, ¿no? Cae bien, cae bien el pinche Jeremy Irons. Pero... Sí, no. Alfred todas las puede, todas las sabe. Jason Momoa sigue siendo exactamente igual. No hay grandes cambios. Mucho de su diálogo es el one-liner de My Man. All right. Porque es Alfredoos de Hawaii. Cuando llega a la baticueva saluda al Alfredo diciéndole Badass, Alfred. Entonces ahí no hay grandes cambios. No está la broma de que se sientan el lazo y el lazo se activa mágicamente en automático. Si todos vamos a morir, esa parte no está. Pero también tiene ahí como sus detallitos, ¿no? Es un poco más la voz de la razón y es el que como que ve las fallas en los planes y dice, creo que esto no está bien. No deberíamos de hacerlo. Que bueno, Aquaman posiblemente sea el personaje más difícil de abordar en una película de ensamble. Porque es el que traía más bagaje, ¿no? Era la burla de todos por los cortitos de los superamigos, por Cartoon Network y demás. Entonces ahí sí entiendo que era el que más trabajo costaba hacerlo, empatizar y ponerlo como un ser rudo. Por eso también que hayan castiado a un carnal que mide casi dos metros y que pesa cien kilos de puro pinche músculo. Y que te ve con una mirada de odio que dices, ay, hijo de tu puta madre. Si me parte mi madre. Pero en general tiene los mismos bits, ¿no? La interacción colmera está bien. Aquí la escena nueva es cuando llega Bulko, Willem Dafoe, a darle la armadura y el tridente. Pero ya habíamos visto que ya tenía el tridente en Batman contra Superman. Deja tú en la película individual. La película individual es un reconto por todos lados. Pero aquí ya habíamos visto que ya tenía el tridente. Entonces, si le hacemos la chamba al escritor y llenamos el hueco nosotros, pues podemos decir que quizás tenía el tridente, se aburrió o ya no lo quiso, se lo regresó a Bulko y ahora regresa a Bulko a darle, no, sí, tenlo, güey. Y empiezan como con un toma y daca de no lo quiero, si lo quiero, no lo quiero, si lo quiero. Pero la pelea con Sopenwolf es mucho más elaborada, hay más sangre. Mera hace más. Que para los que están enojados con Amber Hearth, pues quizás no les agrade ver que tiene un papel mucho más extenso. Bueno, no mucho más extenso. 30% más extenso. Se hace un poco más de Aguaquinesis, ahí muy a la catara. Que esos son los poderes de Mera, princesa de Zebel. Pero lo demás sigue estando igual, ¿no? Tiene como tres líneas más de diálogo con Aquaman. Nada importante. Y de Aquaman una de las cosas más raras y que más risa me dio y que entiendo por qué cortaron. Es que al principio, cuando llega Bruce Wayne a tratar de reclutarlo, que lo batea, ahí sigue sucediendo igual. Siguen hablando de Batman delante de todos, pero como son, creo que están en Islandia, no hablan inglés, entonces no entienden lo que están diciendo. Pero pues sí, es un poco careless, ¿no? Pero bueno, aquí la misma parte de Batman y Luisa diciéndole claro que a Superman delante de los policías también se mantiene aquí. Entonces no es como que mantener sus identidades secretas sea la prioridad de Snyder. El caso es que casi todo sucede igual. Jason, bueno, Arthur le dice, no gracias, no me interesa ser parte de tu escuadrón, yo me voy al mar. Y lo nuevo es que una chica agarra como su chamarra de Arthur y la empieza a oler y empiezan a cantar. Hay una media onda tribal muy islándica, muy nórdica, y tenemos como tres minutos de los niños cantores de Viena que dices... ¿Esto aporta la trama? ¿What? O sea, insisto, aunque Snyder no se hubiera retirado, no hubiéramos visto estas cuatro obras. Esto evidentemente estaba destinado o a ser un Blu-ray de edición especial o a un servicio de streaming porque no había puta manera de que esto hubiera llegado a cines con sus cuatro horas intactas porque son escenas que no aportan absolutamente nada. La introducción de Cyborg es mucho más larga. Tenemos ahí una versión muy metafórica de cómo funcionan sus poderes porque él se imagina dentro de sí mismo con su cuerpo humano viendo la bóveda de un bango para dar a entender que está hackeando un cajero. Le da más lana a una señora de bajos recursos para que solucione sus broncas. Todo esto mediante una narración por parte de Silas Stone explicando cómo funcionan los poderes de Cyborg. Puedes hackear básicamente cualquier software, cualquier interfaz. Entonces, si quisieras podrías detonar todas las armas nucleares y vemos ahí cómo frenan los misiles. Y todo muy visual, no muy elaborado con slow-mo. Tenemos una escena que podría ser un minuto de Victor Stone jugando fútbol americano. Se vuelve una escena de 5 o 6 minutos por la cámara lenta. O sea, sí son 4 horas pero también recuerden que muchas de estas 4 horas podrían haber sido básicamente 3 horas 20 quitando toda la cámara lenta más las escenas de relleno. Esto pudo haber sido una película de 2 horas 45 minutos sin problema alguno. que bajarla a una hora y media fue un error. Sí, bajarla a una y media fue un error. Pero pues eso hubiera pasado con cualquier otra película, ¿sabes? Regreso. El ejemplo claro, las versiones extendidas de Lord of the Rings. O sea, Return of the King la puedes ver la versión de cine y puedes ver la versión extendida y disfrutas ambas y entiendes por qué quitaron las escenas que quitaron. Esa es la única que sí me dolió porque no termina bien en el arco es la muerte de Saruman porque pues sí te deja ahí como este cabo suelto de que lo último que vemos de Saruman en las dos torres es que queda atrapado en Isengard cuando los Ents sueltan la la presa y llega todo el caudal y desmadra a Isengard. Y en el retorno del rey simplemente llegan está ahí la Palantir flotando en el agua y ya la agarra Pippin. Entonces quizás esa escena por ejemplo sí creo que pudo haberla dejado Peter Jackson porque te explica qué pasó con Saruman ya para poder dar pie a la invasión al sitio de Gondor y ya explica por qué la Palantir estaba ahí tirada si se supone estaba dentro de la torre y por más que el agua choque contra la torre no la mueve no hubiera tirado la Palantir. Ese tipo de esas escenas sí hubiera estado chido verlas en el Teatrical. Aquí una escena de ese calibre quizás nada más rumbo a la batalla final todo lo anterior solo es más 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 y es muchísima paja muchísima muchísima paja el gran cameo la gran aparición de Martian Manhunter también se siente muy sosa muy sin chiste es una escena recontextualizada que Whedon metió como una versión alterna que es Marta hablando con Luisa hablando un poco de su dolor de cómo fue perder a Clark la diferencia es que aquí en lugar de que suceda en el planeta sucede en el departamento de Luisa y en lugar de que sea Marta es el Martian Manhunter que se transforma en Marta Kent para decirle a Luisa que ya está bien que mucha depresión mucho perder a Clark pero que le eche ganas que se sienta mejor que estar triste es una decisión que salga a chambearle y ya entonces sale del departamento le brillan los ojitos en rojo se transforma en Martian Manhunter luego se transforma en el General Sandswick y dice el mundo también te necesita Luisa y ya después solo tiene una escena al final donde llega a tocarle la ventanita a Bruce de que tranza carnal este pues fíjate que he estado de huevón todo este tiempo no he hecho nada no he peleado por el planeta pero ya me inspiraron ustedes son la mera onda entonces ya voy a ser un héroe como ustedes y Bruce así de pues órale está chido si nos hacen falta manos entonces pues déjate anoto ¿cómo te llamas? le dice ah pues me dicen Martian Manhunter órale órale listo ya está aquí en mi libreta en la siguiente reunión de la liga pues te echamos un gritillo y ya le caes cámara y ya se va volando el Martian Manhunter entonces sale ¿qué les gusta? ¿un minuto? en toda la película de cuatro horas dos minutos que dura este corte tenemos todo un minutote de Martian Manhunter pero si tenemos cinco minutos de Victor Stone jugando fútbol americano cinco minutos de los niños cantores dedicándole ahí unas líneas Aquamal mientras vuelen su ropa tenemos cinco minutos de Alfred enseñándole a hacer té a Diana tenemos cinco minutos de Barry Allen acariciando a Iris West a super velocidad y ya entonces por eso les digo no es necesariamente que sea mejor creo de alguna manera lo es pero no solo es una cuestión de calidad de narrativa porque la narrativa es exactamente la misma es una cuestión de edición de mera edición de cinematografía la versión de Whedon es como cuando ven un video reacción en YouTube han visto como canales tipo Blind Wave que es el que sigo principalmente donde dicen hoy vamos a reaccionar al episodio 1 de Lucifer temporada 3 entonces te pasan el footage del episodio en un cuadrito mientras los ves a ellos reaccionar al episodio y por temas de copyright no pueden dejar más de 7 segundos seguidos de material entonces cada 7 segundos tienen que hacer un corte y para hacerlo más resumido porque no son reacciones en tiempo real las tienen pero están en su Patreon o sea si no pagas no puedes ver la reacción completa entonces un capítulo de una hora hacen un video de media hora por decirte entonces solo te pasan como las partes importantes aquí es igual la versión de Whedon es eso si tiene algunas escenas añadidas que pues no aportan realmente mucho pero tampoco sustraen demasiado yo creo que la mejor versión es esta versión perdida hipotéticamente entre ambos creo que ahí si hubiera existido esa media y Snyder hubiera hecho su propio corte hubiera quedado algo bastante decente mucho mejor que Batman contra Superman pero también porque Batman contra Superman no tiene ni pies ni cabeza que ese es el claro ejemplo de cómo sucedieron las cosas y de qué hubiera sucedido si Snyder no se hubiera retirado que ahorita hablamos del motivo de por qué se fue pero el punto es ese Batman contra Superman seguramente también tenía un assembly cut el assembly cut es digamos el el pietaje en crudo antes de efectos antes de edición es todo el chorizo completo son 6-7 horas de material que de ahí van condensando van editando van añadiendo efectos y al final ya queda tanto un director's cut como puede ser un theatrical que es una tercera cuarta o quinta reedición entonces el theatrical tiene como lo suyo y ya después en el blu-ray sacaron el Batman contra Superman Ultimate Edition con media hora y ya se vuelve una película de 3 horas creo que por ahí pudo haber pasado algo muy bastante similar con la liga de la justicia ahora el por qué se fue Snyder creo que la mayoría lo sabe si no pues bueno su hija lamentablemente se suicidó lo cual se entiende que sea una tragedia muy muy grande a nivel personal y obviamente Snyder no quería trabajar en ese momento no ahorita no puedo no tengo cabeza para esto Warner si se pasó de mierda y en lugar de posponer la película o de tratar de editarla lo más cercano a la versión de Snyder simplemente decidieron traer a otro director y hacer todo un circo de prensa y un circo mediático y un cagadero al final la película de este corte termina con la dedicatoria a Othom que bueno de nuevo es un tema muy personal cualquier crítica hacia la película y hacia Snyder como director es nada más sobre la película no sobre él no sobre sus relaciones familiares no sobre sus tragedias es sobre la película esto no es tirarle mala leche a nadie les puedo decir que cuando lo conocí en la premiere de Batman contra Superman platicamos bien inclusive fue el único que se detuvo a platicar con su servidor en la alfombra roja pasó Gadot pasó Cavill pasó Affleck y se fueron con reporteras y yo pinche bien lo tuve al lado de mí al cabrón porque al lado de mí estaba la reportera de E! Entertainment de muy buen ver cabe aclarar entonces digo está bien si yo hubiera sido un Affleck en ese momento si hubiera ignorado al pinche ñoño de la playera de Superman y me hubiera ido con la reportera chida entonces va lo entiendo Gadot casi no se paró ella si avanzó casi toda la alfombra así como iba Cavill también él iba más como a grupos de fans que los fans estaban como del lado izquierdo y la prensa estábamos del lado derecho y Zack me reconoció de la rueda de prensa y volvimos a platicar ahí por eso tengo una foto con él y créanme que no es nada en contra de él pero es simplemente pues versiones diferentes ¿no? a mí me gusta Superman buena onda me gusta el Superman esperanzador me gusta el Superman que es un arquetipo aspiracional y creo que la versión animada tanto la versión de cómic de What's so funny about truth justice and the American way de Michael Straczynski J. Michael Straczynski que en versión animada se llama Superman contra la élite toca mucho este tema ¿no? porque justamente la élite es un grupo muy radical de antihéroes que sí matan a los criminales y entonces el mundo empieza como que aclamarlos mucho y empieza a hacerle el feo a Superman porque Superman es muy tibio y él no lidia con el problema de raíz como la élite y al final Superman parece ser que se deschaveta y se vuelve turbo violento y es donde Manchester si se queda así de ay cabrón no ya perdón y ya Superman le dice para que veas perro la violencia no está chida no maté a nadie aquí están nada más te dice creer que sí para que vieras para que aprendieras tu pinche lección y te cagaras en los pantalones y ya le hace una lobotomía leve para quitarle los poderes telepáticos y telequinéticos a Manchester Black entonces creo que esa es una gran película y justo tiene este tema de cómo contextualizar a Superman que es algo como con valores muy idealistas en un mundo tan irónico y tan caótico como el nuestro las escenas más memorables regresando a lo que no se había visto antes seguramente van a ser como las visiones del futuro ahora resulta y resalta que a la nave kriptoniana le salió una conciencia y ahora sí quiere hacer las cosas bien o sea sí permitió que Luthor crear a Doomsday con el pretexto más absurdo de la vida que es el consejo de kripton dijo no hacer a Doomsday y Luthor sí pero el consejo murió y la nave oh buen punto hagamos un Doomsday y aquí cuando llegan con la mother box a revivir a Superman la nave dice no no lo hagan y todos no sí teníamos que hacerlo la nave no 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 mala idea nope y yo güey era mala idea crear a Doomsday y lo aceptaste en un 2x3 ahora te quejas porque quieren revivir al pinche Superman no mames entonces en un último intento por decirle por convencerlos de que no lo revivan le da una visión a Cyborg del potencial futuro que si reviven a Superman él va a convertirse en esclavo de Darkseid a través de la ecuación anti-vida que para efectos prácticos es una madre que le permite controlar a cualquier ser vivo es un poco más enrollado que eso pero dejémoslo así entonces ve como Superman se convierte en el esclavo de Darkseid y empiezan una conquista y empiezan a matar a todos vemos el funeral de Diana ahí con las moneditas que era muy tradicional de los griegos de ponerle monedas en los ojos para que le pudieran pagar a Caronte y los atravesara a través del río Stigia la muerte de Luisa vemos como muchas cosas la muerte de Arthur cuando la única escena donde Darkseid usa los rayos Omega es justo cuando mata Aquaman en Atlantis entonces Cyborg se queda de en la madre como el famoso meme de perritos del changuito que está ahorita de ay si ay no así de revivamos a Superman ay si pero se va a convertir en el esclavo de Darkseid va a matar a todos ay no y Barry entiende que dijo go en lugar de no entonces dice Barry pues órale le mete el turbo le pica la con toda la electricidad que cargó por correr a la caja madre revive Superman todo sigue funcionando igual hay un poco más de escenas en la pelea de Superman contra la liga hay una escena que me dio muchísima risa que va Barry corriendo Superman se hace de ladito y Barry choca con Aquaman y Aquaman han visto Family Guy cuando el mono que vive en el cuarto de Chris siempre lo señala idéntico Momoa le hace así al Barry y me dio mucha risa esa escena este aquí no le dice do you bleed porque ya todas las escenas de la cara de plastilina por remover el bigote de manera digital no existen pero aquí viene otro de los clichés de Snyder recordar al Man of Steel que Luisa Lane es un plot device donde la trama la necesite ahí la va a poner sin lógica sin sentido sin un porqué simplemente Luisa en la nave Luisa en la nave Luisa en el salón Luisa en el salón Luisa donde está la lanza Luisa donde está la lanza Luisa donde acaba de resucitar Superman Luisa donde acaba de resucitar Superman en la versión de Whedon le dan un poco más de sentido porque es un plan de Batman que sí quizás estaba poniendo en riesgo a un civil pero tiene sentido porque Batman en su manera de ser detective sin que Alfred le resuelva todo en esta vida dice Superman es humano esa fue la lección que aprendí después de pelear contra él en Batman contra Superman aprendí que es un humano y que tiene una mami llamada Marta entonces si es un humano tiene apegos emocionales ama gente le voy a traer a su esposa para que se calme ¿no? tiene lógica aquí simplemente Luisa está ahí ve de ah cabrón resucitaste pero no seas malito no te enojes mira ven te apapacho vámonos ya vuela y se lleva a Luisa a la granja ¿no? ya llega Marta esa cena si es muy conmovedora si te rompe te saca las lágrimas porque también ya me estoy poniendo chipil ahorita Diane Lane señora actriz ver a cuando ve a Clark resucitado o sea güey no no mames que cena güey si llore la verdad casi tanto como con el primer episodio de Superman and Lois que son esos momentos donde dices ves puedes tener el Superman chido o sea no todo tiene que ser odio salvar gente porque de verdad vean el montaje de Batman contra Superman cuando está salvando y trae una cara de tristeza y de pesimismo de verga güey como literal cuando trabajas en un call center y sientes que tu alma se va con cada llamada y acabas como un zombie así ves a Superman salvando gente y dices no no esto está mal pero aquí volver a ver esas emociones ver ese lado sensible es muy bueno ¿no? ya se va a la nave para agarrar un traje nuevo escoge aparentemente el traje negro que el traje negro en teoría simplemente tiene capacidades aumentadas de absorción solar es decir cuando resucitan las historietas está bastante débil entonces tiene que absorber sol en cantidades industriales para poder recuperar toda su fuerza entonces usa un traje especial que le permite absorber mayor cantidad de radiación solar pero aquí simplemente fue un capricho que le quiso cumplir a los fans porque los fans pedían el traje negro entonces lo colorearon de manera digital pero no tiene ninguna función más allá de simplemente ser un traje negro lo cual a mi gusto sobre todo en las últimas escenas como que ya no cuadra quizás en la pelea con Steppenwolf va órale va está chido te lo acepto pero ya al final cuando ya te están dando el epílogo se abre la playera y enseña el escudo sigue siendo el traje negro es como dude si recuerdas que Soth usaba un traje negro idéntico a este ya de cuando se quita la armadura al final de Man of Steel queda justamente en este leotardo super texturizado de color negro con el símbolo de la casa de Soth que ese es su apellido su nombre es Dru se llama Dru Soth entonces creo que es como muy raro porque estás evocando al kriptoniano que casi mata a todos pero también Superman tuvo mucha culpa porque en lugar de llevarse a Soth al espacio que lo hace durante 3 segundos o tratar de frenar tanta destrucción pues hasta él mismo le entra la destrucción de ah quieres destruir edificios pues yo también están más preocupados con destruir edificios que con salvar gente pero no sé Superman volar a través volando a través de Metropolis con el traje negro para detonar flashbacks de la invasión de Soth no creo que no pero bueno la pelea final si está corregida está aumentada Flash tiene más que ver ahora Cyborg no se puede conectar de la nada con las cajas madre si necesita como también un boost de energía así como cuando revivieron a Superman pero mayor entonces lo que hace Flash es ponerse a correr en círculos para turbo cargarse y ya darle el toquecito a Victor y que pueda meterse a la caja madre pero obviamente las cosas no funcionan Super Wolf no los deja se empiezan a tardar Barry se cansa porque nunca había corrido tanto y se cansa al momento en el que finalmente un Parademon lo logra frenar porque pues ya no ya bajó ya bajó su resistencia ya no está corriendo al 100 entonces logra tener este momento de vulnerabilidad y el Parademon lo frena entonces se activa la unidad y empieza justo al mismo tiempo que se abre un boom un boom tuf y se ve Darkseid The Sad y Granny Goodness y ve así con gusto de que ya conquiste la tierra explota la unidad desmadra el planeta y Barry dice ya la cagué compadre ¿cómo resolveremos esto? y en una curiosa broma del destino cuando Richard Donner y Mario Puzo hicieron Superman 1 al mismo tiempo filmaron Superman 2 hicieron las dos películas al mismo tiempo para que no hubiera tanto tiempo entre los estrenos de una y de la otra pero a media producción tuvieron broncas con el estudio me lo corren meten a Richard Lester termina Superman 2 metiéndole mucha comedia y haciendo una reedición de Superman 1 entonces el final que era de Superman 2 que era Superman viajando en el tiempo para corregir todo el desmadre que causó Soth pues lo pasaron a la primera película entonces ahora necesitaban un nuevo final para la 2 por eso de alguna manera Superman no tiene tantas broncas el matar a Soth a Ursa Yanon porque ya era su plan retroceder en el tiempo entonces como te voy a matar ahorita pero te voy a revivir que si puede ser un área gris moralmente hablando y en la versión de tele que pasaban en aquellos ayeres se veía como la policía ártica llegaba y arrestaba a los kriptonianos ya sin poderes porque realmente nunca se ve que mueran recuerden que una regla no escrita es si no ves la muerte en cámara no sucedió por eso también en la serie animada cuantas veces sobreviven los villanos sobre todo el guasón el guasón no ha sobrevivido a 50 mil explosiones porque si no lo ves a cuadro no sucedió entonces realmente Superman no mató ni a Soth ni a Ursa ni a Non pero pues aquí se repite esta situación ¿no? un director hace una película a media producción lo corren traen a otro director termina la película con mucha comedia innecesaria y eventualmente traen al otro director a restaurar el desmadre en el Blu-ray pueden buscar Superman 2 de Richard Donner Cut y justamente pues ya tenemos Zack Snyder's Justice League y resuelven el problema el conflicto final de la misma forma un viaje en el tiempo entonces Barry le mete el turbo se cura porque también tiene un factor de curación no a la Wolverine digamos pero parte de la super velocidad de Barry es que todo en él es super rápido entonces el proceso natural de nuestro cuerpo de curarse con plaquetas y de hacerte tu costrita y demás Barry lo hace también a super velocidad entonces por eso se cura rápido entonces ahora sí le echa todas las ganas toda la carne al asador rompe la barrera de la velocidad de la luz y viaja en el tiempo entonces restaura a todos se ve padre el efecto está chistoso porque es muy similar al efecto de Doctor Manhattan cuando se reconstruye en Watchmen donde empiezas a ver primero el esqueleto luego el tejido muscular al final la piel entonces vemos cómo se va reconstruyendo Superman vemos cómo se va reconstruyendo Cyborg cómo se reconstruyen las cajas madre y ahora sí le da el toquecito a Victor Victor entra en las cajas madre y aquí es algo también muy peculiar cómo manejan este concepto realmente las cajas madre sólo abrían los boomtubs son computadoras vivientes computadoras con conciencia hasta cierto punto pero sólo sirven para abrir los boomtubs y viajar aquí no aquí los boomtubs simplemente los generan supongo que todos los apocabliptianos y las cajas lo que hacen es reformar el planeta que es básicamente la trama de Man of Steel pero Cyborg en un momento cuando está explicando el origen de la caja madre que tenían los hombres y cómo la encontraron en la segunda guerra mundial luego se quedó archivada y por algún motivo algún puñetero motivo que no nos queda claro de la nada Silas Stone dice ¿sabes qué? esta nave kriptoniana me hace pensar en aquella caja que recuperamos en la segunda guerra mundial que lleva 70 años haciendo polvo en el archivo no tienen absolutamente nada que ver ni siquiera son de la misma civilización unos de kripton el otro se apocalipse pero me suena a que están conectadas de alguna extraña manera voy por la caja al archivo y va por la caja al archivo y eventualmente la usa para restaurar a víctor y que no muera después de su accidente donde nomás quedó un torcito y un brazo y la cabeza evidentemente ya le da el cuerpo de Cyborg el caso es que víctor está explicando la historia de la caja madre en realidad son buenas no son ni buenas ni malas son neutrales solo son tecnología y es un poquito el discurso que le da Javier en Dark Phoenix a la joven Jean Grey que le dice te regalo esta pluma mira curiosamente aquí tengo una pluma te doy esta pluma es lo único que estoy haciendo ya tú decides si la usas para escribir un poema o la usas para apuñalar a alguien los regalos en sí no son ni buenos ni malos nosotros decidimos qué hacer con ellos entonces más o menos es el principio de las cajas madres son tecnología neutral ellos no distinguen entre destruir o crear lo único que hacen pues es a nivel molecular alterar cosas porque la materia no se crea ni se destruye solo se transforma pero cuando Cyborg se mete a interactuar con las cajas madre al final resulta que si hay tres espíritus muy similar a las tres hermanas del destino de la cultura griega o las Njords de la cultura nórdica las tradicionales tres brujas que aparecen en muchas mitologías entonces de alguna manera como que contradice que sean una fuerza neutral porque claramente tiene tres espíritus malignos o si lo queremos racionalizar y le hacemos la chamba al escritor de nuevo podemos asumir que en ese momento en específico como están ante la presencia de Steppenwolf y ante la presencia de Darkseid si son malas porque están llevando parte de la intención de del bando de Apokolips entonces es y no es una contradicción el caso es que ya ahí volvemos a tener casi la misma escena de Superman y Cyborg separando las cajas todo bien todo bonito y viene una escena que desde que la leí nunca me gustó porque recordarán que desde el 2017 que se estrenó la versión de cine ya Zack había dicho muchísimo acerca de lo que se quedó en el tintero a través de su cuenta social de Vero o Vero como lo quieran pronunciar supongo que no pensó que algún día le iban a dejar terminarla entonces empezó a soltar muchísimos por eso también ya sabíamos de Martian Manhunter y sabíamos que en su versión Diana le cortaba la cabeza a Steppenwolf aquí vemos justamente eso Aquaman lo atraviesa con el tridente lo avienta hacia el portal y ya está totalmente derrotado Superman ya le partió el hocico Aquaman lo acaba de atravesar con el tridente ya solo deja que atravese el portal pero no Diana Punisher tiene que tener la última puta palabra se avienta una pirueta y decapita a Steppenwolf la cabeza cae a pies de Darkseid la destruye porque al Darkseid le suda 3 kilos lo que le pasa a Steppenwolf y como que hacen un duelo de miradas y ya de sad le dice valió barriga señor verga y Darkseid le dice ni pedo total es Steppenwolf me vale 3 kilos de verga pero si necesitamos la ecuación anti vida de tal forma que alístate a las tropas agita seres mágicos que vamos a invadir la tierra dando el cliffhanger para lo que hubiera sido Justice League 2 entonces ya para darle conclusión a esto porque ya nos estamos alargando esta es la segunda vez que grabo el video y ya llegué a los 40 minutos de nuevo el video anterior quedó de una hora válgame el señor es que si resumir 4 horas de material es complicado pero mucho de ese running time es la cámara lenta mucho de ese running time son escenas que de cualquier forma hubieran acabado en el menú de escenas eliminadas del blu ray entonces tampoco es la gran joya tampoco es la obra maestra la pelea final es más disfrutable porque es más caótica tiene más acción pero sigue siendo básicamente lo mismo Bruce Wayne en el batimóvil disparándole a todos los paradigmas que se encuentra eventualmente le rompen el batimóvil entonces él se sale y empieza a dispararles con sus propias armas pero si Flash tiene un poquito más que ver la pelea de Superman es un poco más coreografiada pero no tiene ese momento de también soy un gran fan de la justicia y el tema de John Williams no existe aquí aquí nada más llega frena Steppenwolf no estoy impresionado procede a romperle el hocico las peleas si son más vistosas tanto la pelea con las amazonas como la pelea con los atlantes pero si son escenas muy de paja muy de relleno por ejemplo Hipólita aventando la flecha de Artemisa para sacar la pira ceremonial en el templo y avisarle a Dayana que va a haber pedo aquí en lugar de simplemente disparar la flecha se avientan toda una ceremonia donde las amazonas cargan un baúl abren el baúl sacan la flecha honran la flecha sacan el arco le hacen reverencia al arco se lo dan a Hipólita Hipólita hace un rezo especial y ya avienta la puta flecha o sea es como eso no aporta nada y eso no cambia la película vaya me diste 5 minutos de gente admirando un arco y una flecha que al final terminan exactamente lo mismo disparar la puta flecha pero es más disfrutable sí 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 creo que sí se le pudo haber hecho un trabajo de edición y de las 4 horas dejarla en 2 horas y media por supuesto el epílogo que es como lo nuevo lo realmente nuevo lo que ya no estaba pregrabado y nada más había que reeditarlo sino realmente material filmado nuevo pero con las limitantes de la pandemia que es la el expandir un poco la escena de pesadilla de Batman contra Superman que nos trae de vuelta a Jared Leto como el guasón sigue siendo Jared Leto o sea sigue siendo la misma actuación nada más que sin los tatuajes absurdos de la cara y ahí se avienta el banter de quién mató a quién de ah sí cómo se siente que te haya matado al niño maravilla puto y el Batman así de ah sí pues qué gracioso que menciones gente que muere porque cuando Harley Quinn murió en mis brazos me dijo mata al perro este muy lentamente y créeme te voy a pinches matar cabrón porque es el Batman de Snyder entonces dice Fox y amenaza de muerte al guasón y el guasón así de ja ja Neil si me quisieras matar ya lo hubieras hecho pero casi me convences toma esta carta que representa nuestra tregua si rompes esa carta se acaba la tregua y va a haber pedos Deathstroke está ahí ya con una armadura totalmente negra y Mera está ahí y pues no pasa gran cosa nada más están ahí la escena post créditos original que era Deathstroke llegando al barco de Luthor también está aquí nada más que ya no está después de los créditos ya es parte del epílogo nada más cambiaron el diálogo la escena es exactamente la misma solo cambiaron las líneas en lugar de decirle señor Wilson hagamos una liga de nosotros también le dice sé que quieres al Batman tengo información que te puede ayudar para putearte al Batman Deathstroke así perro cual el Batman es Bruce Wayne Deathstroke así de hmm ok ya tienes mi atención y ya eso es todo pero el encuadre él subiendo las escaleras quitándose el casco es exactamente simplemente lo mismo ya Manchal Man Hunter ya dijimos que no hace absolutamente nada que nada más está en un minuto de cuatro horas entonces sí o sea simplemente es más o sea la verdad es que es mucha paja por eso es como sí no o sea se los juro que la versión de Whedon ya en retrospectiva no es tan mala simplemente es la versión light que pues bueno pasa ¿no? en una metáfora si quieren muy absurda hay quien no le gusta la coca light porque le sabe diferente y quieres el sabor original y te vas por la coca sabor original porque también hay coca cero y hay coca quién sabe qué huevos y sí el sabor original te va a saber más chido pero también mucho de algo te va a empalagar o sea quizás comerte una hamburguesa es muy bueno muy gratificante está chida sí la pati de 200 gramos una rebanada de queso delgadita pero chido entonces está bien pero qué pasa si le metes ya 4 carnes 16 rebanadas de queso dices ay cabrón no mames si es un chingo no debí haber hecho esto todo en exceso empalaga entonces un triunfo para los fans que lo pidieron sí disfrútenla apóyenla legalmente está en Google Play está en Amazon Prime está en Cinépolis Click algo cara 300 papiros pero se pueden de acuerdo con la banda le hablan a los primos a los hermanos al tío se cooperan entre todos y ya sale baratita como ir al cine la pueden poner en su pantallota en un proyector chingue su madre entonces mejor no necesariamente mejor solo te da más y cada quien juzgará ya saben que a mí no me gusta ponerle adjetivos pero de que no es una película diferente no es una película diferente déjenme decirles es exactamente la misma película la misma trama los mismos arcos argumentales la misma crítica aplica que hay menos chistes de Batman hay menos chistes de Batman pero también hay chistes de Batman que los chistes de Barry se sienten incómodos se siguen sintiendo incómodos eso no cambia que Aquaman solo habla como un surfer dude de Hawaii Aquaman solo habla como un surfer dude de Hawaii o sea que sale Darkseid 3 segundos sale Darkseid 3 segundos y obviamente pues el presupuesto el dinero el motion capture como que le falta le faltó trabajo se sigue viendo como un cutscene de Playstation 2 pero vamos a darle chance no vamos a darle viada no vamos a criticar el aspecto visual porque al final pues no tiene nada que ver ¿por qué no van con un maquillaje o con una cabeza animatrónica para que se viviera más chido? no lo sé yo no estuve ahí no soy el diseñador de producción pero creo que muchas veces este tipo de cosas se pueden hacer con efectos prácticos contratas a un carnal muy alto le pones un par de zanquitos para darle todavía un poco más de altura extra lo maquillas y todo hubiera salido bomba se los juro que hay cosplayers en convenciones que han hecho mucho mejor en este caso Darkseid y obviamente recordamos el infame Apocalypse que hizo Oscar Isaacs en X-Men Apocalypse pero bueno vamos a darle fin a esto te quiero leer en los comentarios ¿tú la viste? ¿no la viste? ¿te gustó? ¿lo que se restauró? ¿crees que sí hubo mucha paja? ¿crees que no? ¿qué versión te gusta más? vaya lo que tú quieras decir yo voy a estar muy feliz de leerlo y de platicarlo y de contestar y de que armemos esta bonita plática siempre te compas no importa si te gusta o no te gusta todos podemos tener opiniones diferentes lo importante es no insultar y siempre platicar de cómics entre amigos entre fanáticos contrastando nuestros puntos de vista yo soy Quique y nos vemos pronto aquí en The Fortress bye 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 bye